El día de hoy la Diputación Permanente va a desarrollar esta sesión extraordinaria. Conforme al orden del día que está elaborado para hoy, tratamos a abordar diversos asuntos. Y en relación al tema de la protesta de los diputados suplentes, que el día de ayer informé inclusive y los convoqué para que el día de hoy la rindieran ante la Diputación Permanente, porque teníamos un estudio y un análisis jurídico que nos decía la facultad que pudiera tener la Permanente a partir de que en casos urgentes se pudieran tomar algunas medidas. Y como estábamos con la situación del quórum, de que el número de diputados que pidieron licencia prácticamente llegaba a los 20 diputados, pensamos que con sentido práctico ver la posibilidad de tomar la protesta. Y así lo habíamos visto hasta el día de ayer. Sin embargo, como esto es muy dinámico y muy cambiante, por la tarde se estuvo platicando con la Jucopo y estuvimos platicando aquí con el área jurídica. Y finalmente se determinó hacerlo ante el Pleno y únicamente se trataría de que en lugar de hoy será mañana y en ese sentido estamos modificando lo que ayer había informado. Les informo que en el caso del suplente de Martín Pérez me informan que no va a acudir a este llamado y a esta convocatoria porque él está figurando como aspirante y participando por un cargo de elección popular en Mazatlán y eso nos lo ha informado, así es que será la excepción. ¿Y qué pasaría en este caso? ¿Un diputado qué procede? ¿Van a buscar a Hugo? ¿Que para ausente? No, no, el que es ausente se queda por el momento. Si no acude el llamado, quedará de momento sin suplente esa diputación. Estimamos que deben de estar aquí 22 diputados, que es el máximo al que se aspira. De no presentarse, pues no habrá quórum y no se celebrará la sesión y buscaremos un espacio mejor para llevar a cabo y desahogar estos temas tan importantes. Pero sin Judith y bueno, si Lucero viene o no viene, ¿cómo va a pasar? Esperamos que haya 21 diputados.